Valeria Marín es la periodista deportiva que le robó el corazón a Julián Gil. Durante este tiempo vaya que han inundado sus redes sociales, con diferentes publicaciones junto al actor durante este verano. Y es que después de dar a conocer su romance, el cual de hecho no es nada nuevo ya que llevan más de 6 meses, los comentarios en pro y en contra de su romance sí que salieron a relucir, pero al parecer estos le resbalan como jarrita enjabonada a la joven de 29 años. Entérate en este video cómo fue que la periodista le contestó a los seguidores y cómo es que Julián Gil no se quiso quedar callado y le demostró su total apoyo a la bella Valeria Marín. No te pierdas de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este fin de semana Valeria demostró su romance junto con Julián Gil a través de una foto, la cual publicó a través de su cuenta oficial de Instagram. Ambos parecen estar disfrutando bastante de una playita y obviamente disfrutan de su compañía. En la descripción de esta foto Valeria escribió Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca en la arena que vive acercándose a tu orilla. Si te suena esto es porque es parte de la letra de una canción de Cani García. Pero ahora sí, continuando con su descripción, Valeria escribió A ver cuánto duran. Es lo que me dicen y me pongo a pensar. Ja, ja, ja. Ni nosotros lo sabemos. Que dure lo que tenga que durar. Que fluya hasta donde tenga que fluir. Supongo que como cualquier relación pública o privada, ¿no? Si algo hemos aprendido es a vivir el momento y disfrutar el presente. Esta es nuestra nueva normalidad. Aunque muchos de sus seguidores les mostraron su apoyo para que continúen con este romance, no dejó de surgir como era obvio. Un detractor que aseguraba, Es verdad, no van a durar. Pero como era de esperarse, Julian Gil no dejó en visto a su novia. Ya que también le quise dejar un bello comentario, el cual dice Yo sigo celebrando cada día contigo, sin pensar si dura o no dura. Como lo hemos hablado, lo que dure. Nuestra misión es ser felices. ¿Y si dura para siempre? ¿Y si dura hasta mañana? Ja, ja, ja. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? Además, por ahí dicen que las historias de amor nunca tienen final. Por si esto no fuera suficiente, se nota que entre la pareja vaya que existe muy buen humor. Ya que Valeria también publicó una fotografía. En la cual muy tierno se ve que Julian Gil la trae así como que agarradita de la cara muy tiernamente. Pero en la descripción Valeria Marín sí que nos hizo reír, ya que escribió Realidad. Como si esto lo estuviera diciendo Julian Gil. Val, tienes un cilantro en el diente. Déjate loquito. Esta pareja está disfrutando de sus vacaciones en el Caribe Mexicano. Y tenemos que decirlo, Julian Gil parece más feliz que nunca. Y alguien que lo ha notado es la hermana de Julian Gil, Patricia Ramosco. Ya que obviamente también iba a intervenir para respaldar a la feliz pareja. Dándoles la patadita de la suerte. Y es que tras la tormentosa relación que tuvo Julian Gil junto con la actriz Marguerite de Sousa. En la cual por cierto Patricia Ramosco nos ha dado demasiados detalles acerca de su caso. Ahora Julian Gil se le ve feliz. Y obviamente a su hermana esto la alegra. Y esta vez quiso desearle lo mejor en su noviazgo, mencionando. Y mientras dure durante y después, que reine el amor, los valores y el respeto. Que se llenen de paz y alegría. De sentimientos bonitos, de amor, de alegría, de paz. Que siempre reine esa energía que los une hoy. Durarán lo que Dios, el destino y el amor compartido decidan. Mientras tanto sigan disfrutando, sean felices. Que lo mejor está por venir. Restregándonos en la cara la tremenda aprobación que le tiene a la nueva pareja de Julian Gil. Patricia Ramosco también escribió. Nadie sabe el final, pero con valores si llega, también será bonito. Ni pendientes de quienes reparten su frustración. Jamás podrán opinar de lo que no conocen. De un sentimiento que no han conocido. Y posiblemente, nunca lo conocerán. Los buenos somos más mi vale. Y la energía es contagiosa. Ver los plenos es la prueba. De que el bien siempre estará por encima del mal. Sigan felices y que les valga lo demás. A disfrutar. Se te quiere mi vale. Hasta este momento, en las redes sociales, tanto de Valeria como de Julian Gil, hacen eco en que ellos apuestan por su amor. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que si vayan a durar? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la novia de Julian Gil? ¿Qué opinas de lo que piensa Valeria Marín? Acerca de los seguidores que aseguran, no van a durar. ¿Crees que ya era hora de que Julian Gil se consiguiera una nueva pareja? ¿O debió esperar todavía un ratito más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.